de educación, Beatriz Luque, a quien saludo. Betty, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Emanuel, te agradezco mucho la oportunidad que me das para poder estar con todos tus radioescuchas. Es importante la aclaración, Betty, porque la denuncia no es menor desde mi punto de vista. Claro que no, me parece bastante, este, osado, me parece en base a desconocimientos de cómo es el procedimiento para la aplicación de la prueba en lance. En primer lugar, Emanuel, la prueba en lance se aplica de manera simultánea en todo el país. No llega con antelación al estado solo tres días antes. Y eso es guardada, es custodiada estos documentos en la oficina de representación de la CEP México aquí en el estado de Tabasco. Luego entonces, el día de la aplicación del examen, ni siquiera los maestros profesores del grupo en donde se va a aplicar están en ese día, en ese salón. Hay todo un desplegado de gente que viene de México, supervisores que están al pendiente de la aplicación de la prueba, y padres de familia dentro de los salones, este, Emanuel. Por eso me parece bastante delicado el comentario que hace este señor, que en donde dice, bueno, que se aplica tres meses antes. Eso es imposible, Emanuel. No hay posibilidad de filtración de este documento que de México se pudiera filtrar. Supuesto que no. Esto me parece, por eso me parece delicado y creí pertinente. No podemos nosotros ir diciendo situaciones que no son y que no nos constan. Sí te quiero comentar que en base a los resultados de los años anteriores, pues uno finalmente se prepara sobre las debilidades, sobre aquellas problemáticas, sobre aquellos conocimientos, como cualquier prueba donde uno sale mal, para que en los próximos años o en la próxima aplicación, pues uno pueda contar ya con herramientas y conocimientos que nos permitan a todos, ¿eh? Estar mejor evaluados. Sin embargo, quisiera yo, y si quise, hacer la aclaración a toda la ciudadanía, a la sociedad, a los profesores, a los maestros, que la prueba enlace no llega a nuestro estado desde meses antes. Llega tres días interesantes, y se aplica con estricto de verdad, cuidado, se vigila estrictamente, de tal manera, bueno, que entonces estaría engañando a todo el estado con el comentario de este señor. Ahora, Betty, en torno a lo que decía José Tila Montero, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, sobre que en las escuelas primarias no se tiene un nivel académico adecuado, ¿cuál sería tu comentario en torno a esto? No se tiene, perdón, ¿qué, Manuel? No tienen un nivel académico adecuado, las primarias. Y no nada más es la primaria, la educación en México no es de las mejores, este Chuy, eso lo hemos reconocido a nivel estatal. Tabasco, además de que México no está en los mejores lugares, sino efectivamente, en la aplicación de la OCDE, en PISA, vemos cómo México está en los últimos lugares. En prueba enlace, Tabasco, al inicio de esta administración, estaba en el lugar veintinueve y treinta, Manuel. Ya ha sido cinco años de arduo trabajo, de preparar a los maestros, capacitarnos además, preparar a nuestros nuevos niños sobre esta reforma educativa que hubo, y poder ir, pues, de acuerdo a lo que es el conocimiento, estos estándares nuevos de desempeño que se manejan, estas competencias que no son otra cosa que las habilidades. Entonces, bueno, los resultados están ahí. Lo dice México, hay un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, independiente, que es quien hace los exámenes, es quien a través de la propia secretaría, llegan a las entidades federativas y se aplican en una sola emisión. En Tabasco, en el dos mil ocho, fue el único estado que se aplicó en julio. Acuérdate que habíamos tenido inundaciones dos mil siete a finales, y nuestros niños habían dejado de asistir hasta por dos y tres meses a su escuela. Entonces, no se aplicó en el mes de abril, se aplicó hasta el mes de junio, para darle oportunidad a nuestros niños que pudieran recuperar esta parte de conocimiento. Hemos ido avanzando de manera paulatina, porque tampoco es cierto que hemos dado el gran salto de un año a otro. Esto es una preparación constante para nuestros niños y de nuestros maestros. Muy bien, Beatriz, pues yo agradezco mucho tus precisiones esta mañana, creo que era importante. Claro, te lo agradezco a ti, Emanuel, y muchas gracias. Buen día. Saludos, buenos días. Hasta luego. La secretaria de Educación, Beatriz Luque. Gracias.